15 Helicópteros Más Avanzados y Poderosos del Mundo Descubre la élite aérea con los 15 helicópteros más avanzados y poderosos del mundo. Desde diseños multifuncionales hasta innovadoras capacidades de combate, estos helicópteros representan la vanguardia en tecnología aérea y versatilidad operativa. Número 15. El Gran Supercobra. El AH-1W Supercobra ha sido un activo fiable para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en múltiples conflictos e intervención humanitaria en varios países. Fue lanzado en 1986 y se dio a conocer por su capacidad antibuque, la prestación de apoyo cercano aire-tierra a las tropas y la coordinación de los ataques a tierra. El Supercobra fue el primer helicóptero de ataque que incorporó misiles antirradiación Sidearm y misiles aire-aire Sidewinder, cada uno con un alcance de 15 kilómetros, lo que lo convirtió en una formidable fuerza de combate en su época. El AH-1W está siendo reemplazado por el AH-1Z a partir de 2006, como parte de un programa de remanufactura, realizando su primer vuelo en 2000 y fue adoptado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en 2010. Los helicópteros Supercobra forman la columna vertebral del Grupo de Trabajo Aeroterrestre del Cuerpo de Marines y actúan como plataformas de apoyo aéreo. Número 14. El Cazador Nocturno. El MI-28 Havoc es calificado como el tercer mejor helicóptero de ataque del mundo, tras el Ka-52 Alligator y el Apache. Se trata de un helicóptero con rotor principal de cinco palas, biplaza en tándem y con capacidad operativa constante. Está destinado totalmente al ataque, mejor optimizado que su antecesor MI-24 para misiones antitanque. A pesar de su aspecto grande e incluso un poco desgarbado, engaña, puesto que es más rápido que el Apache y tiene algunas características de diseño interesantes propias. Por ejemplo, una cabina blindada con asientos y tren de aterrizaje que absorben energía, lo que significa que la tripulación puede sobrevivir a una caída vertical en caso de un aterrizaje forzoso a 12 metros por segundo. Dispone también de un sistema de contramedidas con dispensadores de bengalas V-26, así como sistemas de alerta de aproximación de misiles en la banda ultravioleta. Consta de varios armamentos y dispositivos de ataque. Número 13. Un versátil helicóptero. El T-129 Attack es un helicóptero de ataque turco desarrollado con la colaboración de Italia y Turquía y construido por Augusta Westland. Es un modelo biplaza, bimotor y polivalente que realiza misiones de ataque, reconocimiento armado y ataque de precisión. Está construido sobre un chasis ligero de aleación de aluminio y diseñado para operar en todo tipo de condiciones meteorológicas, al tiempo que destaca en condiciones calurosas. Como resultado, este versátil helicóptero ha despertado el interés de países de Asia y Oriente Medio. Incorpora los últimos instrumentos de vuelo nocturno y cámaras de imagen térmica y dispone de aviónica actualizada, incluida una pantalla montada en el casco y sistemas avanzados de puntería. Su armamento también es de vanguardia, con un arsenal de hasta 76 cohetes, misiles de aire-tierra guiados por láser, misiles antitanques de largo alcance, un cañón de 500 milímetros y misiles de aire-aire Stinger. Número 12. Dominio del peso pesado. El H-47 Chinook, preferido por el ejército estadounidense y 20 operadores globales, es un helicóptero de carga pesada versátil. Su diseño de rotor tándem garantiza estabilidad, agilidad y capacidad de vuelo hasta 20.000 pies, más alto que otros helicópteros de su clase. Contiene un sistema de gestión de cabina digital totalmente integrado. La cabina del sistema de arquitectura de aviónica común combinada con un sistema de control de vuelo automático digital, así como capacidades avanzadas de manejo de carga, que complementan el desempeño de la misión de la aeronave y mejoran el conocimiento de la situación. Cubriendo una gran distancia en un corto periodo de tiempo, el Chinook H-47 puede equiparse con tanques de combustible de alcance extendido y capacidad de reabastecimiento de combustible aire-aire, lo que significa que puede volar más lejos que nunca. Con dos motores que proporcionan 3.529 kilowatts de potencia cada uno, para alcanzar una velocidad máxima de 302 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 291 kilómetros por hora. Número 11. El lagarto ruso. El Ka-52 Alligator, helicóptero de combate para todas las condiciones de tiempo de día y de noche, perteneciente a la nueva generación. Ha sido concebido para misiones de inteligencia y ataque. Está fuertemente blindado y dispone de asientos eyectables para ambos pilotos. La misión principal de esta aeronave es ofrecer apoyo aéreo directo a las tropas en el campo de batalla, desde destruir tanques y otros objetivos terrestres blindados, hasta participar en patrullas regulares y escoltar convoys militares. El helicóptero de ataque Ka-52 es único por su supervivencia en combate, gracias a sus sistemas de defensa, que no solo advierte a los tripulantes sobre un ataque enemigo, sino que además les ayuda a evadirlo de forma segura. No tiene rotor de cola, sino dos rotores de giro contrario con tres palas cada uno, capaces de resistir impactos de armamentos. Equipado con un sistema de visión OES-52, conformado por cámaras de video y térmicas, láser y detección de objetivos y sensor de velocidad Doppler, alcanza una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y 5.500 metros de altitud. En 2020 se hizo público que se estaba trabajando en la versión Ka-52M, modernización que mejora diversas capacidades operativas y de armamento. Número 10. Helicóptero multifunción. El H-175M, versión militar del H-175, se suma al Ministerio de Defensa del Reino Unido, con 18,06 metros de largo y 5,34 metros de altura. Este helicóptero de 7.800 kilogramos de despegue transporta dos pilotos y 18 pasajeros. Su diseño robusto lo hace idóneo para misiones diversas en entornos desafiantes, con capacidad todoclima, gracias a su sistema completo de protección contra la formación de hielo. Equipado con avanzada aviónica Helionics de Airbus, cuatro pantallas electrónicas multifunción intuitivas, un sistema de control de vuelo automático digital que garantiza precisión y estabilidad durante el vuelo. El H-175M está propulsado por dos motores turbo-eje, que ofrece una potencia mecánica de aproximadamente 1.300 caballos de fuerza en el eje. Puede alcanzar una altitud máxima de 15.000 pies y alcanzar una velocidad crucero máxima de 150 nudos, mientras que la autonomía máxima es de 6 horas. Número 9. Récord de velocidad. El helicóptero Eurocopter X-3 desbancó al Sikorsky X-2 en 2013 como el más rápido del mundo. El segundo había mantenido el primer puesto desde 2010. Sin embargo, una prueba demostró que el primero era capaz de alcanzar los 472 kilómetros por hora en vuelo de crucero y 487 kilómetros por hora en descenso. Desde entonces, el vehículo híbrido basado en la estructura del Eurocopter, con dos hélices frontales Rolls-Royce Turbo Mecha, que puede producir 1.735 kilowatts de potencia de salida. Colocada sobre sus alas, sigue manteniendo su récord. Su alta velocidad, junto con su capacidad para aterrizar y despegar en espacios con pequeñas dimensiones para maniobrar, lo convertían en un vehículo ideal para socorrer a personas en situaciones de emergencia, tareas de guardacostas, misiones de patrulla fronteriza y operaciones militares. Se esperaba que su primera versión comercial estuviese disponible en 2020, pero finalmente la compañía abandonó el proyecto. A pesar de ello, sigue manteniendo su récord de velocidad. Número 8. El más avanzado del mundo. El helicóptero de ataque AH-64E es la última versión del AH-64, utilizado por el ejército estadounidense. También se le conoce como Apache Guardian. Este helicóptero está equipado con motores más potentes. También ha mejorado la transmisión a Coupé con potencia adicional. El AH-64E tiene nuevas palas de rotor compuestas. Están diseñados para resistir impactos de cañones antiaéreos de 23 milímetros. La velocidad máxima de este helicóptero es de hasta 300 kilómetros por hora. Esta cañonera viene con nuevos sensores, aviónica y tiene capacidades de operación nocturnas mejoradas. Además, el helicóptero AH-64E puede controlar un par de vehículos aéreos no tripulados. La estructura del avión está diseñada para resistir impactos de armamentos de hasta 12,7 milímetros de calibre. El AH-64E tiene un sistema de escape con su presión de infrarrojos y está equipado con dispensadores de paja y bengalas. Ambas características combinadas reducen la posibilidad de ser alcanzado por misiles de defensa aérea enemigos. Ambos miembros de la tripulación utilizan varios sensores y sistemas sofisticados para la detección y ataque de objetivos. Sus cascos tienen un sistema de mira integrado. Número 7. El segundo más grande. El 1000 MI26, un coloxo entre helicópteros, ostenta el título del segundo más grande y poderoso del mundo desde su introducción en 1985. Este bimotor no solo sirve a propósitos militares, sino que también ha demostrado su valía en usos civiles. Con 13 variantes fabricadas, se ha convertido en un símbolo de robustez y versatilidad. Este gigante aéreo se distingue por priorizar la seguridad y confiabilidad de vuelo, reduciendo la carga de trabajo de la tripulación y los costos operativos. Su capacidad de transporte es impresionante, llevando desde vehículos de transporte de personal hasta misiles balísticos móviles a destinos remotos. La utilización de materiales compuestos en el fuselaje ha aligerado considerablemente su peso, mejorando su eficiencia. Con ocho palas en el rotor principal y cinco en el de cola, su diseño es una maravilla técnica. Equipado con sistemas de navegación de última generación, radar meteorológico, control automático de vuelo y GPS, su cabina presurizada ofrece a cinco tripulantes todas las herramientas para operaciones complejas, alcanzando velocidades de hasta 295 kilómetros por hora y con un alcance de 1.952 kilómetros. El 1000 Mi-26 es una verdadera hazaña de la ingeniería aeronáutica, pesando alrededor de 28.200 kilogramos. Número 6. Para misiones extremas. El Bell AH-1Z Viper es el único helicóptero de ataque del mundo con capacidades de misiles aire-aire totalmente integradas. El Viper brinda a los combatientes la ventaja aérea con la flexibilidad operativa necesaria en diversos terrenos y misiones. Posee el Target Size System, que permite a los operadores distinguir entre amigos y enemigos en una distancia de separación, que junto con el sistema de visualización optimizado montado en el casco Top All, proporciona identificación esencial de objetivos de largo alcance y precisión. Diseñado para resistir los entornos marítimos más hostiles del mundo, el AH-1Z fue construido especialmente para cumplir con las especificaciones del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, para garantizar el éxito de la misión durante las operaciones a bordo. Supervivencia en misiones extremas gracias a sus sistemas de advertencia y radares. Los asientos de la cabina están blindados para hacerlos resistentes a impactos, y sus celdas de combustible son autosellables brindando seguridad. Puede alcanzar una velocidad máxima de 200 nudos y una velocidad de crucero de 139 nudos. Su peso máximo bruto es de 18.500 libras y una capacidad de 412,5 galones de combustible. Número 5. El helicóptero más rápido. El Raider X es uno de los prototipos que se están creando para el ejército de los Estados Unidos, y con él se busca rejuvenecer la flota aérea, reemplazando a modelos como el AH-64. Es un helicóptero diseñado para ser más rápido que rivales como el Bell 360 Invictus o el AH-64 Apache. Los números teóricos hablan de una velocidad máxima de 215 nudos, unos 425 kilómetros por hora. Se convertiría así en el helicóptero de combate más rápido del mundo. Tiene un rotor de mayor tamaño y estará propulsado por un motor turbo-eje más reciente con una potencia de 2.200 kilovatios, unos 3.000 caballos de fuerza. Será también capaz de lanzar drones de combate, como el pequeño Eaglet de General Atomics. Este tiene un peso de 90 kilos, una velocidad punta que sobrepasa los 200 kilómetros por hora y cuenta con una capacidad de carga de hasta 13 kilos. A pesar de que las pruebas se iniciaron en 2023, donde deberá demostrar ser mejor que el Invictus 360 de Bell, no se espera la entrega de unidades operativas hasta 2028. Número 4. El mejor para el transporte de pasajeros. El Augusta Westland AW109 Power Elite es uno de los mejores helicópteros del mundo, con un bimotor ligero que se utiliza tanto para el transporte de pasajeros como para misiones de búsqueda y rescate y de emergencia médica. El AW109 Power Elite es conocido por su velocidad y rendimiento. Puede alcanzar velocidades de hasta 285 kilómetros por hora y tiene una autonomía de alrededor de 900 kilómetros, lo que le permite realizar viajes de larga distancia. La cabina del AW109 es espaciosa y cómoda, con asientos para hasta seis pasajeros. Es un helicóptero muy versátil, idóneo para ser utilizado tanto en áreas urbanas como en zonas de difícil acceso gracias a su elevada potencia. Además, el AW109 Power Elite cuenta con una aviónica moderna y sistemas de navegación avanzados, lo que facilita el vuelo en diversas condiciones climáticas y geográficas. Su diseño bimotor ofrece un margen de seguridad adicional en comparación con los helicópteros monomotor, ya que puede continuar volando si uno de los motores falla. 3. El de mayor autonomía. El helicóptero con mayor autonomía es el Sikorsky S92. Es el estándar de seguridad y confiabilidad de la industria. Este helicóptero de tamaño medio es capaz de volar hasta 999 kilómetros sin necesidad de reabastecerse de combustible. Se utiliza comúnmente para aplicaciones que incluyen servicios de búsqueda y rescate, transporte de trabajadores a plataformas petrolíferas y como transporte para jefes de estado. El S92 tiene capacidad para 19 pasajeros con espacio para asientos comparable al de un avión comercial de ala fija, lo que hace que el transporte vertical sea práctico en áreas muy congestionadas o de acceso limitado. Cabe mencionar que la autonomía de un helicóptero puede variar considerablemente en función de factores como la carga útil, las condiciones meteorológicas, la altitud y la velocidad. La flota mundial de helicópteros multimisión Sikorsky S92 está acumulando rápidamente horas de vuelo, superando los 2 millones de horas de vuelo en una variedad de misiones. Número 2. El más veloz del mundo. El helicóptero más rápido del mundo es el Sikorsky X-2, desarrollado por Sikorsky Aircraft Corporation. El X-2 es un helicóptero experimental que utiliza un diseño de rotor coaxial. Dos rotores principales montados uno encima del otro, pero girando en direcciones opuestas para generar sustentación e impulso hacia adelante, y un propulsor en la cola para aumentar la velocidad y proporcionar empuje horizontal adicional. El X-2 tiene una cabina con controles de vuelo por cable y aviónica avanzada para contrarrestar los altos niveles de vibración. El Sikorsky X-2 estableció un récord de velocidad el 15 de septiembre de 2010 al alcanzar una velocidad máxima de 460 kilómetros por hora en vuelo nivelado. Este récord superó al del anterior helicóptero más rápido, el Westland Lynx, que estableció un récord de velocidad en 1986 de 400 kilómetros por hora. Tiene una autonomía máxima de 1.300 kilómetros, y el peso máximo al despegue es de 3.600 kilos. Número 1. El helicóptero más poderoso. El AH-64 Apache, una creación de Boeing, se erige como el helicóptero militar más destacado en la actualidad. Desde su concepción en los años 80, ha sido el caballo de batalla del ejército de los Estados Unidos sin operaciones aéreas y ha dejado una huella crucial en conflictos globales. Concebido como un helicóptero de ataque, el Apache alberga una impresionante gama de armamento, desde misiles Hellfire y cohetes Hydra hasta un cañón automático de 30 milímetros, consolidándose como una plataforma formidable. Equipado con un complejo sistema de sensores, incluyendo visión nocturna y radar de control de fuego, opera sin restricciones temporales o climáticas. Su blindaje robusto y sistemas de contramedidas garantizan una sobresaliente supervivencia en combate. Su agilidad es insuperable gracias a su configuración de dos motores y cuatro palas de rotor, permitiéndole maniobras evasivas y ataques precisos. A pesar de su diseño como helicóptero de ataque, el Apache ha demostrado su valía en misiones de reconocimiento, seguridad y apoyo aéreo cercano, siendo la columna vertebral no solo del ejército estadounidense, sino también de numerosas fuerzas de defensa. ¿Quién diría que la tecnología podía volar tan alto? ¿Cierto? ¿Cuál de estos te gustaría maniobrar si tuvieses la oportunidad? ¿Conoces algún otro modelo igual de poderoso que estos? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.